Estará en un videojuego, sí, así mismo, el Alfa del artista urbano dominicano estará en un videojuego de la FIFA 2020, para las personas que sepan de la FIFA es la Asociación Mundial de Fútbol Soccer, recuerden por la empresa importante de videojuegos deportivos que es EA4, así las personas podrán ver al Alfa, escuchar una canción que es la canción que él tiene con J Balbe y Diplo, cuando usted esté jugando el videojuego usted va a escuchar esa canción, así que creo que es uno de los primeros dominicanos, no sé si existe otro tipo de persona, no lo sé, tendré que buscar un dato, pero primera vez que sale en esta plataforma, ya que es el videojuego de deporte más vendido a nivel mundial, que es la FIFA 20, muchas personas lo compran, igual que el videojuego de NBA y puede ser también el MLB, son de los videojuegos más vendidos que las personas buscan de esa línea de deporte, y el Alfa va a salir con esa canción en esa plataforma, así que mucho éxito para el Alfa y que siga triunfando. Bueno, todo el mundo conoce, vamos con la siguiente información, todo el mundo conoce lo que pasó en el fin de semana con la lamentable muerte de los cinco jóvenes, adolescentes, que fallecieron en un accidente aquí en San Francisco de Macorís, la persona, que la persona, la persona, muchas personas en las redes sociales expresó sobre este lamentable suceso, y el Distintiario hizo una, como se dice, una radiografía de todo lo que ha pasado durante el hecho y donde fueron velados y eso, pero también entregó al Distintiario unos datos de las cifras fatales de accidentes durante el año 2019. Bueno, según el Observatorio de Seguridad Ciudadana, entre enero y junio del 2019 van 996 personas que han fallecido por accidente de tránsito en todo el país. El promedio durante esos meses ha sido entre 145 a 160 muertes por cada 30 días, o sea que llega según de enero a junio, o sea que falta julio, agosto, y ahora lo que inicio de septiembre no va contado, o sea, no va contado con eso, o sea que hemos pasado por encima de las mil tragedias por accidente de tránsito y ha promediado de que cada mes se accidenta entre 145 a 160. Según dice aquí, el 33% de los eventos siempre es domingo, el 33% de los eventos de los accidentes siempre es domingo, días donde la persona más sale, disfruta, están en las calles tomando, celebrando, ese es el día donde más accidentes ocurren, según este informe, y la fatalidad dice que el horario donde han pasado los accidentes ha sido más entre 6 de la tarde a 11.59 de la noche. Ese fue un estudio que hizo el Observatorio de Seguridad Ciudadana y el Instint Diario lo publicó junto con la nota de los fallecidos de los cinco jóvenes franco-macorizanos. Así que desde aquí mandamos nuestras condolencias a sus familiares, especialmente a nuestra amiga Denny, que todo nos lleva muy bien aquí a través de los medios de comunicación y es una de mis clientas y una persona que tengo una muy buena cercanía, lamentablemente mucho este fallecimiento y esperamos que Dios le dé fortaleza. Así que seguimos con el toque de mediodía.